Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Show Random. El día de hoy les traigo un top de 5 videojuegos que probablemente no conocías de la consola Gamecube. Cabe aclarar que no todos son exclusivos de la consola cubo, sino que algunos de ellos también los puedes encontrar para la Playstation 2 y para Xbox de primera generación. Sin más que decir, ¡comenzamos! Número 5 Wario Wario Inc. Mega Party Games es un remake del videojuego Wario Wario Inc. Mega Micro Games. Fue desarrollado por Nintendo e Intelligent System. En él nos centramos principalmente en Wario, quien viene siendo un personaje de Nintendo totalmente opuesto a Mario Bros., pero en este caso te trae con una serie de minijuegos divertidos para jugar en solitario o con tus amigos. Un videojuego en el que Wario y sus amigos se encuentran realizando una serie de minijuegos aleatorios los cuales tienen que ser ejecutados en unos cuantos segundos y cada vez va aumentando su velocidad. En lo personal, es un videojuego que se disfruta mejor con tus amigos, ya que se puede jugar los cuatro al mismo tiempo. Si alguna vez lo jugaste, cuéntanos tu experiencia sobre él. Yo llevo años sin volver a jugarlo, aunque existe un videojuego actual muy similar a él para la consola 3DS, pues se trata de la misma serie y es llamado Wario Wario Gold. Número 4 Pokémon Colosseum es un videojuego de la franquicia de Pokémon tipo RPG Aventura, y nos centra en la historia del protagonista llamado Carlos, quien era el mejor ladrón del equipo Cepo, pero al conocer el plan sucio que tenían estos, decide salir de ello. Carlos se encuentra acompañado de dos Pokémons que son las evoluciones de Eevee, llamadas Umbreon y Espeon, y en el transcurso de su aventura, Carlos se encargará de purificar la maldad que contienen dentro los Pokémons que han sido alterados por el equipo Cepo. Para esto, ocupa de un Poké Cepo que fue robado por él mientras trabajaba con el equipo Cepo. Este artefacto permite convertir a las Pokébolas normales en Cepo Oval, y gracias a ellas puede capturar los Pokémons de otros entrenadores. Número 3 Blood Rain es un videojuego de acción-aventura desarrollado por Terminal Reality, que nos centra en la historia de Raine, que es una Vampyr, es decir, es mitad humano y mitad vampiro. Ella se enfrenta a monstruos supernaturales y a un grupo de vampiros que con la ayuda de unos cuchillos y una gran velocidad de habilidad para esquivar los golpes y las balas, podrá detener a sus enemigos que la quieren muerta. La historia tiene su comienzo en el año 1932, cuando se creía de la existencia de los vampiros, y Raine asesina a una pareja de hombre y mujer que se encontraban huyendo por las calles. Un ejército de vampiros se entera de esto y van tras ella, pero por otra parte se encuentra con dos hombres que le hacen una invitación a la Brimstone Society, una fraternidad que se encarga de proteger a los humanos de criaturas supernaturales. Número 2 TimeSplitter Future Perfect es un videojuego desarrollado por Free Radical y publicado por EA Games. Su comienzo se sitúa en lo que viene siendo el final de TimeSplitter 2, donde el sargento Cortés, un man que se parece a Toretto, pierde a su compañera llamada Heart y escapa de la estación de los TimeSplitters con los cristales de tiempo. Su nave es impactada por un láser y hace un aterrizaje forzoso en un territorio hostil, donde se encuentran atacando los TimeSplitters, que estos vienen siendo como una raza semi-alienígena que viaja a través del tiempo, espacio y dimensiones. Para ponerle fin a esto, Cortés se aventura en una búsqueda de derrotar al creador de estos monstruos llamado Jacob Croft. La historia cuenta con un modo cooperativo y además cuenta también con un modo de disparos en primera persona de 4 jugadores en el modo multijugador offline y en el modo online donde podías interactuar en ese entonces con 8 jugadores para PlayStation 2 y 16 en Xbox de primera generación. Número 1 En el puesto número 1 tenemos a Turok Evolution, un videojuego de disparos en primera persona que fue lanzado para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Se trata de la precuela de Turok Dinosaur Hunter y tenemos de vuelta a Tal Zed, el protagonista de dichos juegos, donde te encargas de la cacería de dinosaurios con la ayuda de armas primitivas como hachas, cuchillos, lanzas, arcos y flechas. La historia tiene su comienzo con una batalla entre la nación Saquín y los hombres de Tobias Bruckner, pero antes de que Tal Zed vaya a ejecutar a Tobias, son teletransportados a la tierra perdida donde podrán fin a su batalla. Esto ha sido todo por hoy, pero ya saben, no me voy sin antes mandarles saludos a nuestros suscriptores. Un saludo para Javier de Edge Hogg. Saludos y felices cumpleaños para Florencia Reynoso. Saludos para Mariana Miranda, Adrián Maidana y Ángel San Juan. Mandamos saludos también para Ana Cadillo, Jonathan Super Sayayin, Marisol Marín, Nico El Crack y Kai Uriel. Mandamos saludos también para Juan García, Israel Cayetano, Briones Moreno, Juan Pineda, Brigitte Garay Pareja, Josecito El Crack y Shadow. Y finalmente, mandamos saludos también para Sean Schneider, Francisco García, Marley Luna, Free Fire Gameplay y Justin Serrano. Si te ha gustado el video, no olvides apoyarnos con un buen like y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que cada semana estaremos aquí presentes con nuevos videos de datos curiosos de videojuegos, animes o incluso hasta series. Somos UnshowRandom y te decimos adiós.